Y desde que te conocí, ya no respiro Solo con saber que estás en mi mundo Me siento vivo Y aunque pasen días, un millón de años Aunque el sol no salga mañana No te dejaré de amar Y es que cada día, yo te amo Más, y no lo puedo evitar Dime que toco todo este amor Y es que cada día, yo te amo más Ni todo el agua del mar, podrá apagar este incendio De amor, no importa Quiero mentirte, yo no te prometo una estrella fugaz Pero te daré mi amor, cariño y la verdad Para qué mentirte, si te vas en mi vida no voy a morir Pero perderé la fe y las ganas de vivir Y es que cada día, yo te amo más Y no lo puedo evitar Dime que toco todo este amor Y es que cada día, yo te amo más Ni todo el agua del mar, podrá apagar este incendio Mi amor, por ti Ya que digan que algunos Que nada es eterno Y te demostraré Que lo muestro es tu tratero Y si hubo errores Traje su pasado Yo sé que mi destino Es en tu lado Y con cada beso Y caricias y ensueño Haces que mi corazón Sienta que esto es verdadero Y aunque pasen días Un millón de años Aunque el sol no salga mañana No te dejaré de amar Y es que cada día, yo te amo más Y no lo puedo evitar Dime que toco todo este amor Y es que cada día, yo te amo más Ni todo el agua del mar, podrá apagar este incendio Te amo, por ti Cada día, te estoy amando más Y nunca, dejaré de hacerlo Y es que cada día, yo te amo más Y no lo puedo evitar Dime que toco todo este amor Y es que cada día Y es que cada día, yo te amo más Y es que cada día, yo te amo más Y es que cada día, yo te amo más